José Tadeo Monagas nació el 28 de agosto del año 1784 en la provincia de Cumaná, en Venezuela. Fue un militar y político muy conocido en la historia del país. Fue presidente de la república en dos periodos. Sus padres fueron Francisco José Monagas y Perfecta Burgos Villana, quienes lo bautizaron con el nombre de Judas Tadeo. Sin embargo, la costumbre de utilizar tan solo la inicial del primer nombre para la identificación, devino con el tiempo en José Tadeo. Monagas renuncia a la presidencia el 15 de marzo de 1858, se asila en la legación de Francia en Caracas y parte al exilio pocas semanas después. Luego de seis años en el exilio, retorna a Venezuela para agrupar en torno a su persona al grupo de descontentos con la administración del presidente Juan Crisóstomo Falcón. Y a pesar de sus 83 años, le toca encabezar la llamada Revolución Azul, que derroca a Manuel Ezequiel Bruzual, sucesor interino de Falcón, y ocupa Caracas mediante un reñido combate librado en junio de 1869.